¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Podéis imaginar cuántos juegos son? Bueno, sí, son 7 millones exactamente Bueno, un poquito más de 7 millones Pero 7 millones de juegos De estos dos pedazos de juegos Es decir, son los que más rápido Son los videojuegos de Nintendo Que más rápido se han vendido de la historia Imaginaros, salió hace nada El 23 de noviembre en Europa Y el 18 en Japón Y pues eso Al menos de un mes Han vendido ya casi 7 millones de copias Vamos, que son los videojuegos de Nintendo Por ahora más vendidos hasta ahora Como os estoy diciendo Bueno, os estoy informando De que Pokémon Solipo Luna Son los nuevos juegos de esta franquicia De la Nintendo 3DS Que se han convertido en los juegos de Nintendo Con más unidades vendidas Durante toda su primera semana en Europa Pero ahora os puedo decir Que ya tenemos estos dos números Estos los números Combinados de las tres regiones principales Nintendo de América Ha revelado Que en este continente Los videojuegos Han vendido 3,7 millones de copias Al igual que en Europa Son los juegos de Nintendo Que más rápidamente se han vendido en la historia Con un 85% más de ventas Que Pokémon X y Pokémon Y Los últimos videojuegos Ya sabéis De Cernas Y de Y Beltal Y Cigarro también Pero lo que el total Combinado con Japón Europa y América Son los juegos Que han vendido ya Al menos 7,2 millones de copias Y aún así Van aumentando Porque Si os dais cuenta Ahora se aproximan Las navidades Y la mayoría de la gente Ya se están pidiendo también Videojuegos de Pokémon Y Pokémon Sol Y Pokémon Luna Se están pidiendo también Lo que viene siendo para Reyes O incluso Papá Noel Para luego tener todas las navidades Para poder jugar Pero vamos Que también Se siguen comprando No es que sea un eso Que es que se siguen comprando Después de que ya ha salido Casi un mes Después de que ha salido Se siguen comprando los juegos Porque yo veo Que la gente va A las tiendas Me da igual Cual sea Si es el Fanag Si es lo que sea O el Game O el Carrefour O el Corte Inglés Donde sea Me da igual Pero la gente va Y se compra el juego Es decir Todavía la gente compra el juego Lo suyo es comprarlo Ya sabemos Los que nos gusta más Empezarlo el primer día El mismo día que sale Es cuando nos gusta más bien Funcionar con el juego Para que no haya ningún problema Por parte de Nintendo Que es el que hace el juego Pero bueno No está nada mal Que la gente siga comprando Los imaginaros Que en una semana Vendría 7 millones Os podéis imaginar Lo que va a seguir Terminando de vender Cuando acabe el año O sea Que os podéis imaginar Así que definitivamente Estos juegos Os puedo decir Que han tenido Un éxito rotundo Y os puedo decir Que definitivamente Lo merecen Porque los análisis Que han hecho Muchísimas Páginas web Gente que directamente Se dedica a probar Los juegos Y analizarlos Pues realmente Los han dado Una muy buena apuntación Yo por mi parte También los doy Una muy buena apuntación No les doy La matrícula de honor Pero si les doy Exactamente un 9 Porque vale Los gráficos y todo eso Se pueden mejorar La historia está muy chula Han cambiado Lo de los gimnasios Pokémon Han cambiado muchísimas cosas Y a mi me ha encantado Sobre todo este pedazo de juego Y he hecho que todavía Estoy en la tercera isla Y que todavía me falta La última isla Es decir Todavía me queda Bastante tiempo De jugar y todo Les doy ese 9 Porque el punto Que les falta Es por los Pokémon Que han diseñado Realmente los Pokémon Las formas de Lola Están muy chulas Pero lo que realmente Lo que no me ha gustado Es ser los demás Pokémon De esta región Porque son exactamente Un poquilines feos ¿Vale? Son un poquilines feos No es que no me gusten Pero son feos ¿Vale? No tienen un buen diseño Pero bueno No os puedo quejar Porque está bastante bien Y como os puedo decir Hasta ahora Después de todos los análisis Que he ido viendo Y todo Son los mejores juegos De Pokémon Hasta ahora Es decir El último ha sido el mejor Y por supuesto El siguiente que salga Va a ser todavía Muchísimo mejor Que Pokémon Sol Y Pokémon Luna Que seguro Que también va a tirar Estos pedazos de récord Como ya he dicho Son 7,2 millones De videojuegos Vendidos en todo el mundo Si os podéis imaginar El éxito Que ha tenido este pedazo De juego Y no os puedo comentar Nada más Solo eso Decidme que opináis Vosotros en los comentarios Que tal os ha parecido El juego Que puntuación le daréis Vosotros Que se podría mejorar Cositas de esas Yo ya he dicho Que los Pokémon Se podrían mejorar Por supuesto está Pero por lo demás Yo para mí Está lo demás Está chupi guay No me puedo quejar En esa parte Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon Sol Y Pokémon Luna Pero también sobre Pokémon En general Y sobre Nintendo Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau 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 Chau